Júpiter es, con mucho, el planeta más grande del Sistema Solar. Dentro de él cabrían los otros siete con todos sus satélites y aún podríamos añadir los miles de cometas y asteroides que conocemos. En esta fotografía tomada desde el Observatorio Fabra se ven muchos detalles porque es la suma de más de 8.000 fotogramas individuales. Lo que observamos no es una superficie sólida, como la que vemos en Marte o en la Luna, sino la parte exterior de una atmósfera muy espesa que cubre el planeta por completo y que es unas 100 veces más profunda que la atmósfera de la Tierra. Si miramos el planeta a través del telescopio, lo veremos como un pequeño disco blanco cruzado por dos rayas oscuras y paralelas que en unas buenas condiciones de visibilidad dejan ver su color grana. Son nubes que toman ese patrón de líneas rectas debido a la rotación vertiginosa del planeta. Un punto del ecuador de Júpiter viaja a más de 38.000 kilómetros por hora. En una de esas franjas hay una mancha oscura de un color rojizo, llamada la Gran Mancha Roja, que sirve de referencia para ver la rotación del planeta. Es una tormenta similar a los huracanes que se producen en la Tierra, pero de un tamaño tan descomunal que dentro de ella cabría cómodamente nuestro planeta. Al lado y lado del planeta podemos ver cuatro estrellas brillantes alineadas con las manchas nubosas. Galileo las observó por primera vez en 1610 y notó que seguían al planeta en su camino por el cielo. Son las cuatro lunas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, las mayores entre las 67 que conocemos en el planeta gigante. Son las únicas que podemos ver desde la Tierra por observación visual con telescopios de cualquier tamaño. Las demás son todas fotográficas o detectables por medio de sondas espaciales como la nave Galileo que visitó el planeta a finales del siglo XX. Si observamos esos cuatro satélites durante varios días, notaremos que van cambiando de lugar, de manera que algunas veces están los cuatro a un lado, o tres a un lado y uno al otro, o dos y dos. Estos cambios de posición obedecen a que los satélites giran alrededor de Júpiter en órbitas concéntricas a velocidades diferentes. Pero desde la Tierra, esas órbitas no se nos muestran de frente, sino de perfil, de manera que podemos observar cómo cambian de lado en el transcurso de unas horas. En ese continuo balanceo es posible que alguno se esconda detrás del planeta, o que cruce por el frente de su disco, y entonces se pierde en su luminosidad y no podemos verlo desde la Tierra. Ese juego caprichoso de ir y venir, de esconderse y reaparecer, es el principal atractivo del planeta gigante, y hace de él el cuerpo celeste más dinámico que podemos observar desde la Tierra.